Bueno, quiero felicitaros a todos los habitantes de Bobadilla, que no sé si os llamáis Bobadillenses, ¿es así? ¿No? Bobadilleros. ¿Cómo? Bobadillejos. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí, muchísimas gracias a la alcaldesa y a su equipo de gobierno por haber contado con nosotros. Y bueno, vamos a dedicarle esta canción a Encarni y a su grupo de gobierno. Aunque sí te veo terremotos recorrer todo mi cuerpo. Antes de que te vayan mis velatorías, me devuelves de nuevo a la vida. Antes de llegar sin querer conocerte, mucho antes ya te quería. Con tu amor y al cantar bien. Así, 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 así te quería. Antes de que te vayan mis velatorías. Me devuelves de nuevo a la vida. Tú haces que te vayan mis velatorías. Me devuelves de nuevo a la vida. Antes de que te vayan mis velatorías. Ya compártelo a mi alma. Conmártelo, que se vaya a mi creadoría. Conmártelo, que se vaya a mi creadoría. Conmártelo, que se vaya a mi creadoría. Te devuelves de nuevo a la vida. Te devuelves de nuevo a la vida. Te asunto en Dios.